Tercera edición, 7K de Nocturna, que organiza Tato Runners. Una vez más, desde como punto de partida y llegada, el Estadio Casto Martínez La Guarda y por supuesto las imágenes que hemos recogido para que la gente disfrute. Tomamos un punto de nuestra ciudad donde pasó los corredores y después, por supuesto, la llegada de los mismos con mucha alegría. La gente, no solo los que participan por el hecho de la competencia, que lo hacen porque les gusta la competencia, sino también aquellos que realizan esta actividad de correr por el mero hecho de hacer una actividad deportiva. Y también el participar de estas competencias lo lleva a entender otras cosas. Esa confraternidad que existe en las carreras de calle, esa amistad que se ha logrado por parte de mucha gente que participa de estas corridas. Y bueno, eso es lo más importante, me parece a mí, de lo que son estas actividades. Aquí está el informe con resultados y, por supuesto, también con las imágenes que hemos recogido. El sábado por la noche, una vez más, organizada por el grupo de atletas Tato Runners, se corrió la tercera edición de la Nocturna 7K, que tiene como punto de partida el Estadio Casto Martínez La Guarda y también como punto de llegada nuestro principal escenario deportivo. Además, con una recorrida dentro de lo que es la ciudad Maragata, que seguramente mucha gente vio pasar el andar de los atletas. Vamos a las diferentes clasificaciones. La competencia la ganó el atleta Martín Mañana. Mientras tanto, el segundo lugar fue ocupado por el duraznense Richard Sosa y el Maragato Martín Rodríguez llegó en el tercer lugar. En categoría Damas, una vez más, Dayana Barragán se quedó con el primer lugar de la prueba. Segunda fue Agueda Goldoni y el tercer lugar fue para Flavia de los Santos. También vamos al repaso de lo que fueron los atletas Maragatos, haciendo la salvedad que los premios fueron para aquellos que no ganaran la prueba general, ya que en Caballeros Martín Rodríguez es Maragato y salió tercero. Y las tres damas que ocuparon el 1-2-3 del podio en la general son también Maragata. Vamos a la otra clasificación de Maragatos. Y en Caballeros, Marcelo Spinelli obtuvo el primer lugar, Abelardo Navarro el segundo y Facundo Rodríguez el tercer lugar. Mientras tanto, que en damas, María Silvia González llegó en primera. Segunda, Maragata Magdalena Brusich y Florencia Gutiérrez llegó en tercer lugar. Una carrera y una competencia que contó con la organización del grupo de atletas Tato Runner, con el apoyo del gobierno departamental mediante su oficina de Deporte y Juventud, y por supuesto con la afición Maragata que concurrió al estadio Castro Martín en la Guardia, y también al paso de los diferentes atletas, le dio el reconocimiento y el aplauso correspondiente. Una vez más, éxito total para esta competencia. La tercera emisión de la 7 de cara octubre tiene su ganador, Martín Maragata. Martín Maragata, con gran ventaja, al segundo que ha empezado...